¿Qué es el deber de la sabiduría? Entonces, uno de los primeros temas que va a estar tratando Proverbios es los deberes que nosotros tenemos para con Dios. El temor hacia Dios es la base de la moralidad, de la religión, de la convivencia, es la base para confiar y no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Por eso constantemente el libro de los Proverbios va a estar advirtiendo y advirtiendo el hecho de que nosotros debemos cuidar nuestra relación con Dios y cuidar nuestro corazón hacia Dios porque Él mira a nuestro corazón. Y esta es la base. Si nosotros decimos que Proverbios es sabiduría práctica para vivir una buena vida, según el proverbista, el principio de esa buena vida y de la sabiduría práctica que estamos viendo es el temor de Dios. Así es que tenemos deberes para con Dios. Si pecamos, dice el proverbista que lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado. De hecho, el pasaje dice, ¿no? El que confiesa su pecado alcanzará… El que encubre su pecado no prosperará, más que le confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el proverbista va a estar hablando a nosotros acerca de los deberes que tenemos para con Dios. También nos va a hablar de los deberes para con nosotros mismos. Y según el proverbista, el primer deber que nosotros tenemos es el de vigilarnos a nosotros mismos con respecto a nuestros malos deseos, con respecto a las concupiscencias y con respecto a las malas compañías. Por lo tanto, para el proverbista, si uno de nosotros cae en pecado o es arrastrado por la influencia de otros, la culpa es de nosotros, porque fuimos nosotros los que no cuidamos de nosotros mismos. Así es que Proverbios nos anima a que seamos circunspectos, a que seamos de dominio propio. Eso es lo que nos enseña Proverbios. Y dice que el ser humano, y dice que la persona tiene el deber de cuidar de sí mismo. El otro deber es para con nuestros prójimos, Proverbios va a hablar mucho de apoyar al afligido, de ayudar al pobre, de vivir en paz con todos y de ser honestos en nuestros tratos. Algo que va a enseñar el libro de Proverbios. Y luego va a hablar de los deberes domésticos, el esposo y la esposa, los padres con los hijos, los hijos con los padres. Va a enseñar de esto, quiere Proverbios, va a buscar padres piadosos, va a buscar hijos obedientes, y va a buscar esposos y esposas que sean fieles a sí mismos, fieles a sus maridos y que busquen ser lo mejor para el otro. Se va a decirle a la esposa que ella debe ser corona para el marido, por ejemplo. Entonces hay que edifique su casa y todo ese tipo de cosas. Y están también los deberes civiles, acerca de cómo debemos conducirnos ante el rey, ante el gobierno, cumplir nuestras obligaciones con las autoridades, de todo tipo, de ese tipo de cosas va a hablar Proverbios. Entonces, lo que nosotros estamos aquí viendo es que Proverbios abarca todas las áreas de la vida del ser humano y da consejos prácticos que nosotros debemos tener muy en cuenta para vivir de esta manera. Sin embargo, el principio es que él, todo esto debe tener como base el temor a Dios. Y esta es la característica del libro de Proverbios. Comparando con cualquier otro libro de sabiduría del Medio Oriente, esta es la gran diferencia. Ok. Hay algunos personajes que van a aparecer en Proverbios. Hay algunos personajes que van a aparecer en Proverbios. Estos no vienen sus apuntes, así es que mucho ojo. Personajes. Son temas o personajes dentro del libro de Proverbios. Número uno, Dios y el hombre. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Ya lo vimos hace rato acerca de la relación con Dios y el hombre. Nuestra relación con Dios. Es decir, cuando vayamos al libro de Proverbios, tengamos cuidado de no sacar rápidamente una enseñanza que no considere el hecho de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos nosotros ir a Proverbios y buscar la enseñanza, pero interpretarla en el contexto, en el contexto de una relación con Dios. No podemos separar eso. Por mucha sabiduría práctica que tenga el libro, si nosotros la interpretamos separado de nuestra relación con Dios, vamos a cometer un error. Porque muchos de los proverbios que nosotros vamos a encontrar aquí, de los consejos que vamos a encontrar, pues nos van a gustar lo que dicen. Y sin embargo, podríamos llegar a la conclusión de que si somos lo suficientemente sabios y audaces para seguir estos consejos, no vamos a necesitar a Dios. Por eso es que el mismo libro de Proverbios, en el principio, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el tema que constantemente va a estar repitiendo. La respuesta a la vida y a las situaciones prácticas de la vida, se halla en una relación personal con Dios. Es Él quien otorga sabiduría. Es Él quien está vigilando al sabio, al necio, al insensato, al simple. Es Él quien está rigiendo las relaciones entre nosotros y nuestros vecinos. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, no remuevas los linderos que marcaron los antiguos. No remuevas los linderos de los huérfanos. Y te da la razón, porque Dios es su defensor. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso. Debemos tener en cuenta que es Dios quien está hablando a nosotros para que nosotros llevemos una vida sabia, pero piadosa. ¿Ok? Debemos ser sabios, pero debemos ser piadosos. Eso es lo que nos está recomendando Proverbios. Proverbios va a decir que ninguno de nosotros puede decir de sí mismo que no tiene pecado. En Proverbios 29, ¿no? ¿Quién es aquel que podrá decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de pecado? Porque es Dios quien pesa los corazones. Entonces, existe esta relación. Y esta relación con Dios es el contexto en el cual nosotros debemos interpretar Proverbios. Dios no ocupa un segundo plano en el libro de Proverbios. Dios siempre está en el primer plano y nos ayuda o nos invita a que vivamos una vida sabia, piadosa y luego una vida bondadosa. Debemos ser bondadosos con nuestro prójimo porque Dios está viendo. Y esa es la fuerte presencia y Proverbios va a estar hablando de entonces de una fuerte presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Otra de las cosas que habla Proverbios es que debemos considerar a Dios en todos nuestros caminos. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, ¿no? Es donde dice, fíate, que no te fíes de tu propia prudencia, sino que mejor confía en Jehová y reconocelo en todos tus caminos. Él está diciendo entonces que nosotros necesitamos considerar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso necesitamos tener conocimiento del Señor. Para considerarlo en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, no hay ningún área de la experiencia humana donde Dios no tenga un lugar y donde Dios no deba ser considerado. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros el libro de Proverbios. Por ejemplo, hay un proverbio que dice que el caballo se alista para la batalla, pero que es Jehová quien da la victoria. Entonces, sí dice que debes alizar al caballo para la batalla, pero en realidad es Dios quien da la victoria. Entonces, la idea es, la admonición presente en el libro de Proverbios es no considerar que nosotros tenemos la suficiente sabiduría para estar nosotros dirigiendo nuestra propia vida. En realidad no, es Dios quien dirige nuestra vida y debemos considerarlo siempre. Por lo tanto, la fe no es considerada como un recurso inútil o como un recurso de último momento. Proverbios no dice, tú intenta hacer todo lo que tú tengas que hacer y después si no puedes Dios te va a ayudar. Tampoco Proverbios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no dice eso, Proverbios, no enseña eso. Proverbios dice que la fe es el primer recurso que nosotros debemos tener con respecto a nuestra relación con Dios para a partir de ahí adquirir la sabiduría que nos ayude a vivir una buena vida. Y este es el primer mandamiento que vamos a encontrar en Proverbios. Recuerden que en Proverbios vamos a encontrar mandamientos también. Es uno de los primeros que debemos reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, otra de las cosas con respecto a nuestra relación con Dios es que Proverbios va a hablar mucho acerca del hecho de que nosotros debemos respetar la ley. Y la palabra que va a usar para ley ahí es Torah, es decir, la ley dada por Dios. Debemos conocerla y debemos vivir de acuerdo a su enseñanza, porque su ley, dice, es majestuosa y es absoluta. Entonces, constantemente el libro de Proverbios nos va a estar llamando a no solamente ver las cuestiones prácticas y pragmáticas de su enseñanza, sino a voltear hacia la ley de Dios, que es el principio regulador de las enseñanzas prácticas. ¿Qué dice Dios en su ley? ¿Y cómo podemos vivir eso de manera práctica? Está haciendo esa unión entre la ley espiritual de Dios y la vivencia práctica en la vida de acuerdo a esa ley. Por eso es que va a recomendar varias veces que instruyas al niño, que si se está portando mal que le des con la vara, pero al mismo tiempo le va a decir al padre que no se apresure a destruir al hijo con la vara. Y más bien lo va a amonestar a que le enseñe la ley. Y lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Entonces, pareciera que no es tan rico el libro de Proverbios, pero es muy rico y muy fascinante. Bueno, yo espero que lo estén encontrando fascinante. Otro de los personajes o otro de los temas que trata Proverbios es la sabiduría. La sabiduría va a tomar muchas facetas dentro del libro de Proverbios, e incluso va a llegar a ser personificada. En el capítulo 8, si no recuerdo mal, se va a decir que la sabiduría es una mujer. Se va a personificar. La sabiduría se presenta como instrucción o doctrina o como consejo. La idea es que se presenta como una advertencia a aquel que puede hacer uso de su razón y puede tener la conciencia de saber lo que es bueno y que es malo y aceptar el consejo sabio para vivir de acuerdo a él. Por eso es que le va a decir, va a decir la sabiduría es un discurso que ella se está dirigiendo a los insensatos y a los simples. Y le está diciendo, hey, adquieran sabiduría, invítenme a su vida para que entonces ustedes puedan dejar de ser simples y puedan dejar de ser insensatos, se conviertan en sabios y entonces ustedes adquirirán sabiduría y podrán vivir bien. La sabiduría va a estar constantemente invitando al hombre a ser seguida por él. ¿Cómo se alcanza la sabiduría? Dice que la sabiduría se va a alcanzar primero con el temor a Jehová. Es lo que ya vimos hace un momento. La otra manera en que se alcanza la sabiduría es buscándola. Buscándola. Vengan. Hay una invitación constante de la sabiduría. Vengan conmigo y compren de mí esto, compren de mí lo otro. Dice que la sabiduría ha sido almacenada y está disponible para los que lo buscan rectamente, para los que quieren andar en integridad y para los que quieren vivir en santidad. El necio no reconoce la sabiduría y por lo tanto no va a buscarla. Ahora, si tenemos que buscar la sabiduría, eso quiere decir que el primer paso es una conversión. El que busca sabiduría, su primer paso es su conversión. Debe apartarse del mal. No te juntes con los malvados. Hijo mío, si los impíos te dicen ven, no vayas. Hijo mío, si la mujer extraña te dice ven, no vayas. Si ya hiciste esto, por ejemplo, hay una parte, un proverbio donde dice, si ya saliste fiador por una persona, es decir, si te invitaron a que fueras a Val en Electra, dice la sabiduría, arrepiéntete de eso y trata de salir lo más pronto de ese problema porque te has metido tú mismo en la red. Entonces necesitas convertirte, cambiar la dirección de tu vida e ir en pos de la sabiduría. Dicho de otra manera, nosotros no podemos esperar cambiar nuestra manera de vivir y vivir con más sabiduría y adquirir madurez en nuestra vida si no cambiamos algunos hábitos que tenemos. Esa es la idea. O sea, dice, por eso es que el proverbio va a decir, ¿no? Un pestañeo, otro pestañeo, poco a poco vendrá el sueño y así vendrá la pobreza sobre ti. Dios lo que está diciendo es, ¿quieres prosperar económicamente? Número uno, ya deja de dormir. ¿No? O sea, ponte a trabajar. O la advertencia en contra del perezoso, ¿no? Dice el perezoso, hay un león allá afuera, me va a devorar. Ahora, ¿es verdad que había un león allá afuera? No. Es un pretexto para no ir a trabajar. Él le está diciendo, si yo quiero ir a trabajar, pero no puedo salir porque hay un león. En mexicanos diríamos, que es alguien que está buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrar. Entonces, lo que dice la sabiduría es, conviértete de eso. O sea, cambia esa manera de pensar y esa manera de vivir y entonces vas a prosperar y entonces vas a ser una persona sabia. El segundo paso que debemos dar, aparte de la conversión, es la devoción. Yo lo podría decir así, la persistencia en vivir en sabiduría. Porque a veces nosotros nos cansamos. Realmente queremos cambiar algún aspecto de nuestra vida, pero cuando lo intentamos es tan complicado y tan difícil que desistimos de ello. Bueno, la sabiduría dice que nosotros constantemente, cada día debemos estar velando a las puertas de la sabiduría. Y la imagen es, es una persona que está sentada a la puerta esperando que le abran. Y no se va de ahí hasta que le abran. Entonces, lo que está diciendo es que seamos persistentes en seguir la sabiduría. Si tú ya sabes que hay cosas que debes cambiar, si ya sabes que eres un perezoso y debes cambiar eso por verte una persona diligente, si ya sabes que siempre eres una persona que está, déjenme a ver si pronuncio correctamente esa palabra, procrastinando. ¿Saben qué es procrastinar? Procrastinar. Es postergar, dejar todo para mañana, todo para después. Ay, tengo que hacer esa tarea. Mañana la hago, mañana la hago. Ok, y ya. Te pones bien contento porque mañana la vas a hacer. Ok, dice la sabiduría, no hagas eso. No hagas eso. Dice, hay un proverbio, aquí en Proverbios hay uno que dice, revisa el estado de tus ganados y ve cómo están tus establos, porque la riqueza no dura para siempre. Limpia los campos, guarda tu ganado y entonces tendrás leche y queso para ti, para tu familia, para tus criados. Entonces, está hablando en un lenguaje rural, o sea, usted va a decir, no, pues eso no aplica a mí porque yo no tengo ganados, no tengo vacas, no tengo… No, lo que está diciendo es, revisa tu situación, cuál es tu situación. ¿Tienes deudas? ¿No tienes trabajo? ¿Qué más? ¿Qué diríamos en el contexto del seminario? ¿Tienes examen mañana? ¿Tienes tarea? Pues entonces ve cómo estás en ese aspecto y haz algo, haz algo, eso es lo que está diciendo. La sabiduría exige devoción, exige que nosotros seamos persistentes en buscar la sabiduría y es un tema de Proverbios. Por eso le digo que a mí me gusta mucho el Proverbios, porque da muchas cosas muy prácticas y lo recomiendo mucho a los jóvenes. Y todos aquí somos jóvenes, así que les recomiendo que lean Proverbios. Muy bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No me engañan? El otro personaje de Proverbios es el necio, el necio. Se va a encontrar bajo diferentes nombres y estos van a ser siempre intercambiables. Por ejemplo, está el simple, está el necio, está el que solamente piensa en sí mismo, bueno, está el necio, el necio y el simple. El que está necio en sí mismo, necio con la sociedad, hay otra palabra que se traduce también necio, pero el significado es el terco o estúpido. La palabra se sugiere eso. Está también el que es de mente cerrada, que es un necio, pero usa una palabra específica, está el burlador. Es decir, todas estas palabras que va a usar, Proverbios dice, esta persona es un necio y va a estar advirtiendo en contra de él. En primer lugar, dice que no nos juntemos con los necios. Así es que, si usted identifica un necio en su vida, apártese de él y cuénteselo a quien más confianza le tenga. También nos advierte acerca de cómo hablar con ellos. No le contestes al necio según su necesidad, no sea que tú te conviertas en necio igual que él. O sea, no discutas con el necio. Si es un necio, déjalo en su necesidad. Pero aquí hay una cuestión, por eso que yo les digo, debemos interpretar los proverbios en su contexto justo. Porque mientras que hay un proverbio que dice que no respondas al necio según su necesidad, no sea que tú te conviertas en necio, hay otro proverbio que dice, respóndele al necio, no sea que él se considere sabio. Porque sean los dos peligros. Si el necio dice algo y tú no le dices nada, el necio va a decir, ah, es que soy sabio, no tiene ni cómo contestarme. Y va a ser más necio todavía. Pero si tú le respondes al necio y te pones en igualdad de circunstancias con él, los dos se resultan necios. Entonces, hay que interpretar estos dos versículos o estos dos proverbios y yo creo que lo que debemos buscar es el punto medio. Yo sí le voy a contestar a una persona necia, lo que no voy a hacer es discutir con ella. Entonces, pero están esas palabras. Entonces, el simple, el simple es una persona más bien atolondrada, fácil de conducir, crédula. Ese es un simple. Lo engañan fácilmente, le dicen algo y te lo cree. Y entonces, Proverbios amonesta al joven que no sea un simple. Proverbios le dice al joven, no debe ser un simple, fíjate más bien dónde caminas, quiénes son tus amigos, no sea simple. Esa es la idea. Es alguien a quien puede ser, que puede ser fácilmente engañado. Ese es un simple. En el capítulo 7, encontramos al simple. Y se nos define quién es. ¿Saben cómo es un simple? Es alguien que no tiene finalidad en la vida. Le falta experiencia y es fácilmente arrastrado a la tentación. De hecho, él mismo corteja a la tentación. O sea, ya sabe de qué pie cogea y todavía le gusta correr para allá. Ya sabe que es risueño y todavía le gusta que le hagan cosquillas. Ese es un simple. Es alguien que sabiendo dónde está su mayor debilidad, se expone. Y yo he escuchado a gente, chavos, hermanos, que dicen, no, 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 es que yo sé que yo soy fuerte en el Señor y no voy a caer. Y cuando tras, eso es ser simple. Yo sé que Dios me ha sanado a mí y me ha limpiado de pecados y yo sé que soy fuerte en el Señor pero no quiero probarlo. O sea, ¿para qué me expongo? ¿Para qué actuar como simple? El simple también es como no tiene finalidad en la vida, persigue naderías. O sea, persigue nada. No tiene objetivos propios, trazados. No sabe a dónde va. Es un simple.